Han sido meses complicados. Las derrotas en Aculco y en el Puente de Calderón desbandaron al ejército insurgente. Allende y el cura Hidalgo tuvieron que emigrar hacia el norte para comprar armamento en Estados Unidos. No sospechaban que sería la última campaña que emprenderían juntos. Al final, no consiguieron el objetivo. Ignacio Elizondo los traicionó de la manera más ruida. El 21 de marzo de 1811, los líderes del movimiento fueron aprehendidos en una emboscada fraguada por el ejército realista. Es verdad. Unos días antes, el virrey Francisco Javier Venegas les había ofrecido el indulto. Pero ellos siempre creyeron que el indulto es para los criminales, no para los defensores de la patria. Así, recibí con tristeza la noticia. A las 7 de la mañana del 30 de julio de 1811, el padre Hidalgo fue fusilado. Llevaba en las manos su crucifijo. Pero esto no es el final. Es el principio de la verdadera libertad. Así que, si quieres saber más de la historia de México, no te despegues de tus libros. Acércate a tus maestros. Y por supuesto, no te pierdas las próximas historias contadas por sus protagonistas. Gracias. 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 Gracias.